Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en este video les voy a comentar sobre la jena, de la cual hablé en videos pasados. Bueno, en un video. Y todo el mundo quería saber sobre qué es, dónde la compré, etc. Bueno, si ustedes no saben, en un video que yo tengo sobre cómo hacer tu ceja, del cual les voy a dejar el link en la cajita de información, yo les comenté que yo me hacía la ceja en un lugar donde me la quitaban con hilo. Este lugar hace depilación con hilo no solo de la ceja, también del bigote, de toda la cara, creo que también hacen varias partes del cuerpo. Y bueno, este lugar está ubicado en la plaza comercial que se llama Pabellón Polanco. Les voy a dejar el link a su Facebook. Y es en este lugar, bueno, es como una isla, donde tienen unos sillones y ahí ya están la depilación. En este lugar venden lo que es la jena para las cejas. Yo ya llevo un año yendo a depilarme ahí, bueno, no sé, un año o ocho meses, algo así. Y este, hasta ahora, el último mes que fui, decidí comprar la jena. La jena se parece a un gel, se parece al gel, a cualquier delineador en gel. Lo que pasa es que es como de color, venden varios colores, dependiendo si eres rubia o si tienes el cabello negro. Esta es para cabello negro, es un café muy fuerte. Y te lo venden junto con este pincel que es muy pequeño, así lo pueden ver. Y esta es una como calcomanía que tiene el logo de la tienda. La tienda se llama Yamel. Yamel es la chica que fue a estudiar a la India esta técnica de depilación con hilo. Y abrió su negocio acá en México. Entonces, ellas, siempre que te depilan la ceja con hilo, al final la rellenan, si es que tú quieres. Y siempre lo hacen con este producto. Y tienen la opción de que lo compras. El costo de este producto es de $250 pesos. Ahí, la verdad, no sé dónde más lo puedan conseguir. No es como de una tienda, ni de ningún centro comercial, no es de Sephora, ni nada parecido. Yo solo la he encontrado ahí. Y lo que me gusta es que, bueno, para empezar el color le queda perfecto a mi cabello. La segunda cosa que me gusta es que no se quita. Puedes ir al gimnasio y sudar y no se quita. Puedes meterte a la alberca y tampoco se quita. A menos de que estés como frotando y frotando y frotando, se quita. ¿Cómo es que se quita? Bueno, necesitas un desmaquillante como el de neutrógena, el bifásico o con agua micelar. Al agua micelar también la quita. Pero puedes sudar, o sea, puedes hacer ejercicio y te dura todo, todo el día. Solo que, claro, tienes que esperar a que se seque. Y bueno, lo que haces es con el pincel que ellos te dan, o a lo mejor a veces usa un pincel angular. O por ejemplo, ahorita no traigo hecha ninguna de mis cejas, entonces vamos a ver. Y bueno, pues esta es la ajena. Lo que tenemos es, lo tomamos un poco con el pincel. Y la verdad es que sale mucho producto. Así, aunque tomes muy poquito, necesitas hacer esto en la parte de atrás de tu mano. Porque si no, todo este producto va a llegar a tus cejas y se van a ver súper, súper marcadas. Entonces, primero como que pones el producto en la parte de atrás de tu mano. Y después con lo que te queda, pues lo que vas haciendo es ir rellenándola de esta forma. La tienes que ir pintando. Y la verdad yo es que agarro el producto, o sea, más producto de donde lo dejé en mi mano. De esta forma. Y si pueden ver como se ve mucho más, o sea, se empieza a ver mucho más definido. Y bueno, pues aquí pueden ver la diferencia entre esta que está rellenada y esta que no lo está. Y una vez que se seca ya no se quita tan fácil, entonces está súper bien. Y bueno, pues aquí pueden ver mis dos cejas ya están hechas. La verdad es que aunque en el fresquito parezca una textura de gel y cuando lo tomes parezca un gel, cuando una vez que se seca y ya lo tienes en tus cejas, se convierte más o menos, se ve como si fuera una sombra café. Entonces, no se ve demasiado marcado, no se ve tampoco ni brillante ni nada de eso. Más bien como que se convierte en una sombra. Y como ya les dije, me gusta mucho porque no se quita. Pues ya les dije dónde lo conseguí. Sé que no es como que un lugar en donde pueden ir todas, pero pues ahí es donde yo la conseguí, me gustó mucho. Al principio sí se desperdicia un poco el producto. Como pueden ver, esta fue para una ceja y esta fue para la otra. Porque sí necesitas quitar el exceso de higiene en tu mano, porque si no se ve la raya muy muy marcada. Y como ya les dije, una vez que se seca ya no es tan fácil de quitar. Realmente, si tú pasas así tu mano a la mitad del día, no se quita y no se corre. Necesitas un desmaquillante bifásico o agua micelar. Y bueno, pues espero que este video te haya servido. Si vives cerca del área de Polanco, puedes preguntar por la jena o en algún lugar donde tú conozcas que piden la ceja, a lo mejor la tienen. Y pues te mando muchos besos y espero que me dejes muchos comentarios. Te dejo todos los links en la cajita de información, hacia el blog, Facebook, Twitter. Y pues nos vemos en el que sigue. Un beso. Bye. Bye.